Por cierto, déjeme comentarle a propósito de las víctimas que ha dejado este huracán y que poco a poco va aumentando ese saldo fatal, esa cifra macabra. Déjeme comentarle que mi compañero Irving Pineda reportó la muerte de una familia. Entonces, el presidente López Obrador dijo que era una noticia falsa lo que estaba reportando mi compañero Irving Pineda, que era falso. Pero bomberos y familiares de estas personas confirmaron la muerte de una familia, la muerte de cinco personas, incluyendo a un bebé, incluyendo también a una jovencita de 21 años, reportada por mi compañero Irving Pineda. El pasado viernes 27 de octubre, dos días después del paso del huracán Otis, se reportó en redes sociales la muerte de una familia en una colonia popular de Acapulco, Guerrero. Su comandante, el bombero José Luis Pérez Cervantes, confirmó que apoyaron en estas labores de rescate. Estuvo allí en el rescate, fue una piedra donde aproximadamente unos 20 por 30 metros, esa le pegó y tumbó una parte de la casa, y otras piedras de aproximadamente dos por dos, se metieron dentro de la casa y en una habitación estaba toda la familia. Las fotos de la tragedia comenzaron a viralizarse, pero este lunes el presidente López Obrador cuestionó su autenticidad. La colonia Colosio, cerca de la Glorieta de Cayacos, se reportan cinco personas sepultadas bajo tarimas. Vecinos hicieron reporte al gobierno de Acapulco, pero autoridades no llegan. Miren, aquí hay una mano. ¿Quién sabe de dónde? Es Leymán. Para demostrar que Fuerza Informativa Azteca no miente la tarde de este mismo lunes, acudimos al lugar. Es la colonia 20 de noviembre, lejos de la devastada costera Miguel Alemán. Ahí, el primo de las víctimas confirmó que una LUT mató por lo menos a cuatro personas, dos eran menores de edad. Estuvo una avalancha, se vino una avalancha de piedras de lodo y pues fueron sepultados con la ayuda de Protección Civil y bomberos de Acapulco, que realmente les falta más equipo, pero con toda la intención de ayudarnos, rescataron a cuatro personas, que fue la mamá, el bebé de dos años, su hija de 21 años y su hija de 12 años, al que realmente no hemos encontrado, ese es el papá. No sabemos, entonces necesitamos que realmente nos ayuden para poder sacarlo a él, porque todavía falta. Jesús asegura que hasta el momento el cuerpo del padre de familia de alrededor de 40 años permanece bajo los escombros, por lo que pide que no los dejen a su suerte. No, de hecho ya no han venido ya. Ya ahorita estamos, pues como le comento, estamos en el olvido. La ayuda, lo único que hemos recibido nosotros es de Protección Civil, de bomberos de Acapulco. Realmente el gobierno aquí no ha llegado, no ha preguntado, no ha dado un recorrido. Y si lo han dado por helicóptero, pero pues realmente no hemos visto resultados todavía, no tenemos luz, tenemos miedo. Esta es la realidad, una realidad que no encaja en el discurso oficial. Con información de Manuel Hernández e Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca.